La buena noticia para los santandereanos es que hoy marcamos una historia en el departamento de Santander y por supuesto liderado por el gobernador, el mayor general Juvenal Díaz Mateus, donde le cumplimos al departamento en la creación de esta importante empresa santandereana de licores. Sí, estuvimos en asamblea en el segundo debate ya en sala en plena con la aprobación de 10 diputados a este proyecto importante. Les quiero recordar a los santandereanos que estamos cumpliendo nuestro plan departamental de desarrollo, le estamos cumpliendo al departamento de Santander. Esta integración en la segunda fase va a ser el desarrollo, por supuesto, desde la fábrica que va a estar en territorio veleño, pues que estos productos ya salgan de nuestras cañas, de nuestras 61 mil hectáreas de caña y por supuesto cumplirle a todo el ecosistema agrario y a todos nuestros campesinos de esta provincia. La licorera de Santander va a ser una realidad. Felicitar al general Juvenal Díaz Mateus porque fue una promesa de campaña y ya lo está cumpliendo. Esta empresa que nos alegra muchísimo va a generar más de 1.200 empleos directos e indirectos, además del apoyo al sector agropecuario porque recordemos que es una zona productora de panela y va a generar competitividad porque va a permitir seguramente a los trapiches transformarse en productores de miel o incluso de alcoholes para que sea refinado en esta planta que va a quedar en la olla de Dios.